¿El panorama epidemiológico del municipio se ha complicado? ¿Se han tomado medidas? Sí, efectivamente, como usted dice, lamentablemente en este cuadro o en este lapso de 48 y 72 horas, la situación epidemiológica de nuestra comunidad sufrió un incremento importante. Entonces, en función de todo eso, como corresponde, el Intendente Municipal, velando por supuesto por la integridad de la salud de los vecinos, tomó medidas con independencia por supuesto de lo que en su momento tenía como vigente el COX de la provincia. Por este motivo, el día de ayer a la mañana a primera hora nos reunimos en el Comité Municipal y se llegó a una determinación en pleno, esto con una anuencia, con el apoyo por supuesto de los integrantes o partícipes del Hospital Joaquín Corbolán, de la policía y de nosotros, a unir criterios en la necesidad de suspender todo tipo de eventos por el lapso de 15 días, fuimos más allá de la resolución COX Provincia porque considerábamos que ameritaba la situación en función de que, lamentablemente, el exceso de la cantidad de casos está haciendo también de que colapse el servicio de salud. Bueno, cuéntenos con respecto a estas medidas, ¿cuáles son puntualmente las actividades que están suspendidas? Algunas seguramente al 50%. La comunidad tiene muchas preguntas y dudas al respecto. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros consideramos que todo el ámbito de la posibilidad de contagio se encuentra en distintos sectores, no solamente por ahí, como se decía, respecto de un desentierro, sino que también así en las carpas, en los boliches y eventualmente en cualquier tipo de aglomeración pública. Entonces, por este motivo, en primer orden, se está suspendiendo por el lapso de 15 días todo tipo de evento público masivo, por supuesto el desentierro, por supuesto las carpas, los boliches, se está reduciendo también la capacidad de aforo respecto a locales comerciales un 70%, en los gastronómicos y actividades religiosas un 50% y las actividades en el ámbito familiar, si es en un espacio cerrado a 10 personas, en un espacio abierto hasta 20. Bueno, lo que se pretende, por supuesto, es preservar la salud y el lapso es de 15 días porque este es el plazo que necesita el virus para que la persona pueda curarse, conforme lo dijeron los médicos que nos asesoran de epidemiología, en este caso el doctor Romero, la doctora Rivero, y bueno, justamente por eso, la funcionalidad de estos plazos tiene que ver con esto. Bien, secretario, bueno, el tema de los campings, por ahí que la gente acude mucho, sobre todo en esta época, ¿cuál va a ser, digamos, las medidas que la gente tiene que tener en cuenta? Sí, nosotros vamos a ser también estrictos en estas cuestiones, reduciendo la capacidad, por supuesto, y al ser el aire libre y hacer espacios muy amplios, un poco como que automáticamente se están determinando por ahí unas pseudo-burbujas, para que, bueno, la gente pueda de todas formas participar, siempre y cuando con la prudencia, con la responsabilidad social, que es lo que se necesita. Muchas veces nosotros podemos poner las medidas en función de la salud de la gente, pero instantáneamente comienzan las actividades clandestinas, por ejemplo, cosa que a nosotros nos preocupa, porque en definitiva podemos palpar en algunos sectores la falta de conciencia. ¿Qué esperan con estas medidas al vencido los 15 días, secretario? Sí, bueno, nosotros esperamos, por supuesto, que todos aquellos nuevos contagiados, porque en el lapso de estos últimos tres días tuvimos ya prácticamente un 70% de las personas que hicieron el test con contagios, esperamos que en los 15 días, por supuesto, esta gente ya esté curada, restablecida, y todo va a ser objeto de análisis, porque nosotros nos hicimos una medida muy extensa, porque consideramos de que es necesario también permitir que los locales comerciales o el trabajo en sí de la gente esté vigente. Somos conscientes de eso, el intendente, por supuesto, con un criterio muy prudente, estableció este primer lapso de 15 días, obviamente, antes de eso, vamos a reunir nuevamente con el CON y con la pedagogía de la provincia y de acá local, para tener conocimiento de cuál sería la curva ascendiente descendiente y en función de eso, prorrogar o no la medida. Bueno, finalmente, había un evento muy grande que se esperaba, que era el desentierro del carnaval. ¿Se ha quedado totalmente, o sea, está suspendido, está postergado? ¿Hay alguna definición de eso? Sí, se suspendieron las actividades masivas en general, pero, consecuentemente, obviamente, el desentierro también ya queda sin efecto. No tiene tampoco nueva fecha, por el motivo por el cual es muy probable, así como los cursos, de que no se realice. Bien, bueno, pedirle a la comunidad conciencia, sobre todo, secretario. Por supuesto, la responsabilidad social a la que hablamos y que pedimos acá de la Intendencia para con la comunidad, tiene que ver con esto, que no consideren que estas medidas tienen un carácter particular, sino al contrario, tienen una finalidad, un interés colectivo, preservación de la salud. Creo que todos somos conscientes de los momentos que pasamos, entonces, por supuesto, pido por favor a la comunidad de respetar la conciencia, de respetar la distancia, barbijo, del uso de líquido sanitizante o de faringel, estas cosas básicas que nos pueden ayudar mucho a preservar la integridad física de toda nuestra familia.